Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Rosario Murillo lo ha vuelto a hacer. En un nuevo acto de desprecio absoluto hacia los nicaragüenses que se atreven a oponerse a su dictadura, la vicedictadora lanzó una ofensiva verbal que demuestra el nivel de odio que emana desde las entrañas del régimen Ortega Murillo. Con un discurso plagado de insultos, calificó a los opositores de estiércol y zombis, pintándolos como traidores y apátridas que, según ella, viven en un mundo macabro. ¡Qué ironía! Mientras Murillo habla de miserias y crímenes de lesa humanidad, es su propio régimen el que ha sumido al país en una brutal represión desde 2018. ¿Quiénes son los verdaderos criminales aquí? Con más de 400 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, miles en el exilio y una represión implacable, la dictadura sigue destruyendo vidas, mientras Murillo pretende que su Nicaragua brillante es una realidad. Pero la verdad es que Nicaragua brilla. Sí, pero por la valentía de quienes resisten a este régimen macabro. Murillo y Ortega son los verdaderos zombis, aferrados al poder a costa del sufrimiento del pueblo. Se expresa con odio y palabras de muy bajo perfil educativo y diplomático, regaña públicamente a sus funcionarios y se pelea con su esposo en cadena nacional. Rosario Murillo sin dudas no es una primera dama convencional, y no en el sentido positivo. Casi a diario usa un espacio de media hora en todos sus medios de comunicación privados para despotricar contra sus detractores, y esta vez subió la parada de sus ofensas al llamarlos zombis y estiércoleros. Nada cercano a lo que se espera de una vicepresidenta, y menos aún de una copresidenta, a como insiste en llamarle Daniel Ortega. Pero no solo eso, expresó su enojo porque recientemente varias organizaciones de sociedad civil cuestionaron el informe que presentó el régimen ante Naciones Unidas, en el que cuentan una Nicaragua de fantasía. Murillo hizo que el encuestador a su servicio, Raúl Obregón, y su firma MIR publicaran unos datos inverosímiles sobre el país, y mostró su ira porque los medios independientes cuestionamos esa realidad paralela que quieren vender. Rosario Murillo se corona como la futura reina de Nicaragua. La vicedictadora no oculta su sed de poder, ahora autoproclamándose como la heredera del trono, en caso de que el tirano Daniel Ortega falte. En su discurso delirante, Murillo habla de tiempos luminosos, mientras el país se desangra bajo su puño de hierro. Se declara orgullosa sucesora de los inmortales héroes nicaragüenses, apropiándose de la historia y pervirtiendo el legado de la nación, para justificar su ansia de perpetuarse en el poder. ¡Qué descaro! Mientras ella se viste de heroína, el país vive bajo una represión brutal, con opositores encarcelados, desterrados y silenciados. Y aún tiene la audacia de llamar cobardes, a quienes se atreven a oponerse a su dictadura. Murillo sueña conseguir los pasos de Ortega, asegurando que la lucha sigue. Pero la realidad es que la única lucha que defiende es la de mantenerse en el poder a cualquier precio, sin importar el sufrimiento del pueblo. Una dinastía de tiranos se cierne sobre Nicaragua. La dictadura de Ortega Murillo sigue robando tierras. En un nuevo ataque descarado contra los derechos de los nicaragüenses, la Procuraduría General de la República ha declarado ocho propiedades más de utilidad pública. Una burla total. Esta maniobra, disfrazada con el argumento de garantizar agua potable, es simplemente otro paso en la expansión del control tiránico sobre el país. Ya no es suficiente con encarcelar, desterrar y silenciar a los opositores. Ahora también arrebatan las tierras de los ciudadanos, sumando estas ocho a las 35 expropiadas en las últimas 24 horas. ¿El interés social? Por favor. Esta dictadura no tiene interés en el bienestar de nadie más que en perpetuar su poder, a cualquier costo, dejando a las familias indefensas ante este robo institucionalizado. Mientras el régimen sigue saqueando, el pueblo paga las consecuencias de una represión que no conoce límites. Nicaragua no tiene paz ni seguridad bajo este asalto constante. La voracidad de la dictadura Ortega Murillo al parecer no tiene límites, pues poco a poco se ha venido fagocitando terrenos de asociaciones y personas naturales, las cuales ha puesto a nombre del mismo Estado, violentando de esta manera el derecho a la propiedad privada y atizando la inseguridad jurídica entre las inversiones y la población en general. Es bien conocido que la mayoría de propiedades confiscadas pertenecían a opositores al régimen de Ortega Murillo, siendo las principales víctimas periodistas, defensores de derechos humanos y todo aquel que critique a la dictadura. El pasado mes de agosto, el régimen confiscó unas 72 propiedades que se ubicaban en Estelí, Managua, Rivas, Granada, Ginotega y Masaya. Estas propiedades fueron dadas en concepto de donación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS. En septiembre pasado, el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, denunciaba la confiscación de su casa ubicada en Managua. Lo mismo sucedió con el director de este medio de comunicación, Aníbal Toruño, a quien la dictadura le robó su tercera y última propiedad que le quedaba en este país. La purga implacable de Ortega Murillo no perdona ni a sus propios leales. En su última movida, la dictadura ha destituido a Bismarck Santana Tijerino, uno de sus más históricos y fieles dirigentes estudiantiles. Santana, quien perdió una pierna defendiendo al Frente Sandinista en 1995, ahora es echado como si fuera un trapo sucio. Su pecado, atreverse a mostrar desacuerdo con las autoridades del régimen. A pesar de haber sido vicerector de Asuntos Estudiantiles de la UNAN Managua y contar con años de fidelidad incondicional, el régimen lo tilda de divisionista y lo amenaza con cárcel. La traición del régimen a sus propios cuadros demuestra que nadie está a salvo en este circo de poder. Mientras Ortega y Murillo consolidan su control absoluto, cualquier voz disidente, incluso dentro de su círculo, es eliminada sin piedad. Los mismos que un día fueron héroes para el FSLN ahora caen víctimas de su propia maquinaria represiva. Como un trasto viejo, así fue desechado el vicerector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Bismarck Santana Tijerino, como parte de la escoba que está pasando Rosario Murillo en los pasillos de esta alma mater de Managua. Y es que una vez más quedó claro con esta destitución que las lealtades por años no sirven de nada para la dictadura Ortega Murillo, pues Santana Tijerino ha sido fiel en la lucha política universitaria del Frente Sandinista, principalmente en las violentas protestas atizadas por Daniel Ortega cuando no estaba en el gobierno. Incluso el ahora exfuncionario sandinista es sobreviviente de una refriega ocurrida en diciembre de 1995 entre policías y universitarios en la que resultaron fallecidos un estudiante y un trabajador universitario. En ese entonces Santana Tijerino perdió una de sus piernas producto de una herida de bala. Luego el Frente Sandinista lo impulsó como líder universitario. Incluso fue presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN. Según información del medio 100% Noticias, la destitución de Santana Tijerino fue porque éste había externado algunas inconformidades de carácter administrativo. Sin embargo, alguien cercano al funcionario lo acusó de divisionista y torpedear la labor política dentro de ese recinto universitario.